¡Suscríbete! Vamos a ver que tal, le volvió a cambiar el skin, le puse nuevamente uno de los como el inicio, pero este es el primero güey, o sea es como el skin base, ¿saben? Este es como el skin base de esos recolors güey, o sea este es el chingón, los demás son recolors, entonces dije bueno vamos a mostrar el chingón y nos falta un recolor por ahí, entonces ya saben estoy mostrando skins porque si no todo es muy como monótono, ¿no? Muy repetitivo. Vamos a ver que tal, me eché una partida hace rato, un sub-zero me ganó hace un chingo de frío ahora güey, entonces estoy cagando de frío. Wow. Genial. Wow, eso como entra, es con castigo, ¿verdad? Se me va a aventar, se me va a aventar. Mi culpa güey, más bien tuve que haber quedado me agachado güey, porque al final así también cubro el fatal blow. Güey, estoy super frío güey, estoy un poco harto la verdad. Dando mucho lag más, más que nada delay. Y se me están acabando las pilas aparentemente. ¡Guau! ¡Guau! Esperemos mis pilas me den lo suficiente para... ¡Guau! Ok, ya vi contra quién me estoy enfrentando. ¡Guau! ¡Guau! No sé si pueda evitar que haga su patada esa empicada, pero que no llegue a mí si la puede evitar con el adelante dos güey. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Vamos! 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 Ok Güey neta me esta costado mucho porque tengo las manos compradas E Y Y No quería hacer eso. ¡Wow, wey! No, se me va a aventar ahí. Bien. ¡Wey, ya! Caliéntate, putas manos, wey. Es que hace un frío de la verga, wey. No sé si jugar con guantes a la chingada, wey. No, no. Me siento hasta torpe. No sé, o sea, sí traigo las manos muy frías, wey. Traigo las manos congeladas. Congeladas. Wow. ¡Chau! ¡Apagando! 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 Muy arriesgado de mi parte Porque no se va a morir y adiós fatal blow No hagan eso chicos porque Esta puede ser la variable por la cual pierda Yo en este momento la partida Se va a ir de alguna forma Les dije Les dije Ya no gano la partida chicos Ya no gano la partida Wow Creo que te gusta Voy a saltar un poco wey No 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 Wow 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 Que paso carnal Wey Ibas bien Wow Se salio Ya no la aguanto wey Ya es el 82% de winod Y la verdad Estabas jugando bien Pudiste haberme ganado Y tu tenias un fatal blow Y yo ya no Pero bueno Parece que nomas Si fue tantito De intimidación wey Al mostrar que podía ganar Y ya Vamos a la siguiente partida chicos Vamos a ver Una main casi Un main casi wey Verga Es que Les juro que Tengo tanto frio Y mis manos tal vez Están tan frías No se Ya ando medio temblando wey No se si de verdad es frio Me estoy muriendo eh Porque literal estoy Me esta temblando la mano Me esta temblando la mano Vamos a ver Un main casi seguramente Para aparentemente Ocultar cursor Vamos a ver Wow Que huevos Yo haria lo mismo Pero Perdón que den Yo voy a acabar Este pedo con scarlet wey Llegamos a donde lleguemos Pareco de scarlet Tienes unos huevotes Lo reconozco Explosión aérea amplificada Agarre letal Rebote biónico Es este Sonia Sonia Oh Verga No wey Valió verga Eso no es bueno Creo que Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco wow 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 Bien. Bien. Como. Siento. Un poquito. Mejor. Mis manos. Ya. Siento. Mis manos. A ver. Está haciendo tanto frío. Ayer hacía un chingo de calor. Vamos a ver. A quién te vas a poner. O va a ser la misma. Tu. Estás a otro nivel. Tu vas a acabar la. Combat League. haciendo puro random character select, güey. Si es así, güey. Tiene los huevos del mundo, carnal. Wow, no sé qué hace, güey. Ey, Kitana. Ok, esta partida no la van a ver, chicos. Perdónenme. Ya verán si gano, ¿no? Si pierdo, voy a poner seleccionar nuevo personaje, aunque me ponga el mismo para que me cambie escenario. Pero si no, pues ya nomás van a ver si gané o no. Pues bien, chicos, como pueden ver, ganamos. Tampoco les había mucho a Kitana, güey. No entiendo por qué la manía de no ponerse a casi. ¿Tana tiene el ojo morado? No tengo idea. No, es de ojo... ¿Oscuro? No, sí es de ojo oscuro. Pero bueno, vamos a la siguiente partida, chicos. Después de que no puedo mostrar esta. Ok, un main Sindel con 73% de Winod por encima de nosotros. No es cualquier cosa, güey, es que a mí Sindel sí se me dificulta. Con el latigazo de cabello que eso se llama y el grito bajo. Kitana, otra Kitana, vamos a ver qué tal. Güey, ¿por qué siento...? Es que ya ni siquiera siento que es frío, güey. Siento mis manos raras. Yo creo... No sé, güey, ya. Voy a perder la movilidad en ellas. De por sí parece que juego sin manos y luego me... Están como temblando, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me tengo que hospitalizar? ¿Tengo que ir a un médico? A ver qué... Yo me rompí la muñeca derecha hace mucho, güey, pero dijeron que... Que no pasaba nada mientras no me la volviera a romper. ¡Oh! No, ni siquiera vi si traía esa madre, güey, pero lo pude suponer, güey. ¡Guau, bien! ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tómala! ¿Ya te vas a ir con mamacindel? ¡Guau! ¡Se queda con Kitana! La gente me está sorprendiendo, güey. No quiero usar sus mains. Yo aquí... No sé si soy main Scarlet, pero sin duda alguna le he metido un verguero de tiempo. ¡Guau! ¿Por qué no hiciste el crushing? ¡Guau! 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 Estoy una verga haciendo eso, la neta, güey. ¡Guau! ¡Guau! El güey con Fatal Blow ya he hablado de eso antes, güey. No pienso hablar de ello ahorita. No puedo creer que eso pase, güey. Solo porque se agacha. Se los juro. Ya, estate quieta la mierda. Estoy harto de eso, güey. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 Wow Mierda Mierda Yo el puto delay que hay en la partida Ah Ah No, el wey con fatal blow, wey. No puedo contra esa mecánica de juego, wey. Ah, ja, ja. Yo hasta la madre de ustedes y su wey con fatal blow, wey. Hasta la madre, wey. Pero aún así no te voy a acertivar porque no hiciste nada mal. Pero, wey, me dieron ganas porque ya estoy hasta la madre del wey con fatal blow, pero es algo que está bien hecho. No me puedo quejar de algo que está bien hecho, bien ejecutado, me entra. Eso te puede dar la partida, eso te puede alivianar de presión. Yo no lo hago porque soy un imbécil. Me frustra porque se me olvida que lo puedo hacer y no lo hago y ustedes lo hacen re bien. ¿Por eso iba a ser T-Bag? Pues no. No, no, me dieron ganas, por supuesto que sí, pero tenemos que ser mejor que eso, cabrones. Entonces, vamos a respirar. Se sale de la partida, wey. Respiramos. Y vamos a la siguiente partida nada más. Vamos a ver. La gente que tiene esa tarjeta de jugador luego me da miedo. No sabes, main, qué es, wey. Vamos a ver qué tal. Mis manos siguen hechas mierda, no sé por qué. ¿Qué hice hoy, wey? Que me dejó las manos así. Porque creo que eso pasa... Vaya mierda, wey. Eso pasa por... Por esfuerzo, ¿no? De que las manos te hagan como temblorinas. Yo no hice ningún esfuerzo hoy, cabrón. Mayor esfuerzo es levantarme de la cama. Ok. Hielo trepador, ocho polar aérea, hielo creciente. He visto que muchos sub-seros al menos en la Combat League ocupan de esa... esta variante. Ah, qué pedo. Me limpié el sudor, wey. ¡Cállese! Guau, y no te mueres. Eres increíble. Blood por blood. Mierda, el slide. Shut the fuck off, sub-seros. Wow. Crouching blow a huevo, wey. Wow. ¡Guau! Uy, lo había cagado durísimo como que me dio ahí lag y ya había perdido, wey. Si no hubiera sido por... por mi tiempo de reacción, wey. Impresionante, wey. Por alguna razón ahora sí salió. Ok. No es main sub-zero, les digo, esa tarjeta de jugador es muy engañosa. ¿No se puede cambiar de variante? ¿O se puede ir con Scorpion? No sé, tengo la vaga idea de que se puede poner Scorpion. ¡Ay, wey! ¡Qué hino, wey! No, los que no juegan igual. No sé, o sea... Usaba muy poco a Kay, ¿no? ¿De qué hacen el... el Pouki también tan ácido? Pero usaba muy poco a Kay, entonces, ¿está bien o mal jugar así? Yo creo que está bien, wey. Yo creo que está bien porque todos juegan así, les funciona, que es lo primero. Pero espero que sea así, wey, porque creo que... más o menos le puedo dar una idea de lo que puedo no hacer, wey. Toda la química. Ya, ya, ya vi que hacer contra eso, ¿eh? ¡Wow! 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 ¡Cómo fue más rápido que... ¡Wow! A ver si ya te quitas, puto lag. Tampoco me dejas ser mucho. Los tiempos de Scarlet son... Ahora sí que los tiempos de Scarlet son perfectos. Me tengo que quitar la guardia ahí, wey. Es el pedo. ¡Wow! Te voy a creer que eso pasó, wey. ¡Mierda! Y el lag... ¡Bien! 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 ¿Versión? ¡Bien! A la mierda, Keino A la mierda A la mierda Ok, creo que ya No voy a decir nada, wey No voy a decir nada Me tengo que abstener a decir cualquier cosa Así que Vamos a la siguiente partida, chicos Vamos a ver Un main Melina Tal vez por el fondo de su tarjeta de jugador Que me encanta, wey No sé si yo lo tengo, eh Tal vez lo ponga Porque los dientes de Melina se ven muy sexys Ya saben que yo tengo pedos, carnal Yo tengo pedos, wey Y Melina es... Es Melina Ha sido el Simp por décadas Hasta que llegó Scarlet, claramente, ¿no? Blueberry Campdadón ¿Por qué esta prende y prende mi celular, wey? Me saca de pedo Lo voy a dejar viendo hacia abajo Es que todo imbécil se me cayó al agua Ya está dando el culo mi celular Vale, verga Ni pedo, wey Ni pedo Ni pedo, wey No hay ni madres No hay pedo Podría no tener celular Pero tengo que echarle huevos a la Combat League Ok, bien Cerrándome ese pedo Guau, 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 guau Este hueco va muy bien, eh Ok Ok vaya conversión tengo que jugar con proyectiles yo también bien final round fight casi la pechaba ahí casi la pechaba ahí cabrón wow casi se venía el comeback de parte de este cabrón juega bien con Kitana, lo que me hizo en el inicio me dejó estúpido que reacción que leída, me leyó cual pinche libro aquí está abrió el libro, ah va a hacer esto esto y esto al inicio de la partida y me hizo mierda pero así una cagada de burro inmensa cabrón bueno chicos y hasta acá llegó el hecho de poder ganar y tener alguna posibilidad fue bueno fue bueno intentarlo wey la verdad es que probablemente, yo espero no ganar y les voy a decir porque, porque van a ver una parte de mi que no me gustaría enseñárselas y es el hecho de que yo cada vez que le gano a Jade casi siempre hago t-back porque el personaje lo odio me, me, no le digo a ustedes les gusta, úsenlo y la chingada yo tengo un chingo de prejuicios y es un personaje que a mi me genera pues mucho asco cabrón entonces Jade yo hago t-back solo por ser Jade la verdad entonces no hagan eso sean mejor que yo wey no hagan eso y es un chingo de prejuicios 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 wey esas son pinches jaladas cabrón ya son pinches jaladas wow era lo que tanto estaba esperando wow vieron cuánto esperé y también su pinche abajo 2 y no lo logré castigar wey nada yo no puedo con jade wey es que me desespero es tanto el odio que le tengo al personaje que yo no puedo jugar tranquilo con jade me desespero wey me desespero muy cañón wey desespero cañoncísimo round one fight me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo con Jade! No puedo, wey No puedo con Jade, wey No, no, no No me da la vida, carnal No, no me da la vida Contra un personaje ¿Qué le hicieron a ese personaje, wey? No voy a hablar más de Jade, wey No voy a hablar más de Jade Porque sé que igual Por ahí puede haber alguien Que le guste el personaje Está bien, wey No voy a hablar más de ese personaje No voy a hablar más de ese personaje Porque en Mortal Kombat 9 me gustaba, wey Solo para que se dé una idea De lo que le hicieron al personaje Para los que llevamos tiempo en la saga, wey Y sé que yo no soy el único Que opina esto del personaje Pero yo no lo quiero decir Porque no lo vale, carnal No lo vale porque Pues hay gente que la ocupa, wey Y no es culpa de ese imbécil, wey No es culpa de este pinche taradito Que le gusta ocupar al personaje Es culpa mía Que después de tanto tiempo Aún no sé cómo manejar una Jade Es culpa mía Que después de tanto tiempo Aún no sé controlarme Frente a una Jade ¿Vieron la diferencia Entre perder con alguien O estar perdido contra alguien Ante perder una Jade? Yo pierdo el control Contra Jade, wey Es un personaje Que me da muchísimo asco Pero no voy a entrar más en tema No voy a entrar más en tema Porque si a ustedes les gusta Está bien Si les sirve Úsenla Como a este pendejo, wey Pero yo Nunca la voy a ocupar, wey Nunca la voy a ocupar Ah, pero por el momento Sería todo, chicos Casi nos vamos a ganar a todas Si no es que Llega a ese, wey Pero bueno Eso sería todo, chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!